Stranger Things revela que Wilba Ears quiere que Amaya gane OT 2017. Parece que los guiños en Stranger Things no vayan a llegar a su fin, en especial en la cuenta de Twitter de Netflix España. Después de hacer una pequeña referencia a Cuarto Milenio, en la que la plataforma pedía ayuda a la nave del misterio para lograr batir al monstruo Sombra, el nuevo archienemigo de los niños en la segunda temporada, Stranger Things ha incorporado ahora un pequeño guiño a OT 2017. Y es que la serie ya parece haber elegido a su concursante favorito. Mediante una aplicación, Netflix lanzó una campaña para que los espectadores lanzaran su propio GIF con la icónica imagen del alfabeto con luces de Navidad en la pared. En ella, los fans podían escribir su propio mensaje, iluminando las bombillas de colores. De esta forma, los aficionados a la serie paranormal podían escribir cualquier tipo de mensajes. Incluso pudieron votar por su favorito en Operación Triunfo. Amaya, la favorita de los fans de Stranger Things. Parece que Will ya ha votado por su favorita, publicó Netflix en un tuit, haciendo referencia a Wilbur Ayers, no a Sinap, quien vivió atrapado en el mundo del revés durante la primera temporada y, únicamente, se comunicaba con su madre, Joyce, Winona Raidar, por medio del muro. En la viñeta, se pudo ver cómo se iban iluminando las bombillas y aparecía un nombre, Amaya. Será la ganadora real del talent show. Las redes, imparables. De todos es sabido que las redes no paran de inventar ante cualquier mínima oportunidad que se les presenta. Recientemente, un usuario conectó con gran toque de humor Stranger Things con Aquí no hay quien viva, publicando una imagen que comparaba a Mike Willard, Finn Wolfhard, con Emilio Delgado, Fernando Tejero. Increíble cómo pasa el tiempo, escribió, llegando a obtener hasta más de 17.000 retuits. Gracias por ver el video.